Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad 2. Contenido exclusivo 3. Mercancía 4. Contacto directo con nosotros y 5. Más atención por su dinero Chequen la descripción para más información Voy a hacer un poco de introducción porque es la primera vez en mucho tiempo que Dharma viene a un S-Podcast y la gente sí está, hay gente preguntando oigan y Dharma, ¿qué pedo? Ya se enojó, ya se fue la chingada ¿No? ¿Quieres verlo? No, sí, ahí está Dharma es el DLC, güey, así que Eso es, eso es También en Kira, en el canal de Kira ¿Qué pedo? Sale Dharma así como el personaje desbloqueado El contenido premium, ¿no? El contenido premium Pues bueno, chavos Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos uno de sus favoritos. Negas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Muy bien, aquí, muy feliz Hola Muy contento Y chavos, porque ustedes lo pidieron regresa al S-Podcast un colaborador que está por ahí este como DLC del canal Dharma Aquí vengo con con toda la hueva del mundo pero bueno me habéis pedido un favor personal por el que conste que es por el oro que os debo Ajá Quitándose la dentadura pero no, lo que pasa es que no habían visto a Dharma en el S-Podcast porque estamos ahorita trabajando en el Dharma Project y los que no sepan qué es eso pues bueno, es el contenido exclusivo del canal porque queremos traer a Dharma a México para finales de este año ahí vamos, ahí vamos Dharma bien, ya vamos como en el 30% del presupuesto entonces vamos bien todavía nos falta pero ahí la llevamos y la razón por la cual no se ha visto Dharma en el S-Podcast o en los podcasts recurrentes es porque normalmente nosotros grabamos esto para estar los tres grabamos los fines de semana en la mañana para que se nos acomoden los horarios y pues al momento de estar grabando el Dharma Project pues esos horarios quedan ocupados para grabar el Dharma Project entonces era una o la otra Negas y yo pues nos hemos chutado el S-Podcast para pues para seguir también con eso obviamente pero esa es la razón no es que Dharma esté enojado no es que Dharma se haya puesto diva de que Kira no me paga y ustedes a guau me van a pagar entonces porque tampoco le hemos pagado a Dharma le pagamos en donaciones en especie entonces exacto exacto me mandan sobrecitos de cochinita pibil y de carne molida y así me pagan la comida si así le damos entonces no es de que esté enojado estamos trabajando en Dharma Project si ustedes quieren ver a Dharma en México pues ahí están los links en la descripción para que vayan a ver de que se trata cuanto cuesta y que pueden ganar o que pueden obtener al momento de hacerse patrones de este proyecto tan es el proyecto más grande que hemos tenido en el canal Dharma traer traer a alguien del viejo continente del viejo continente para ajustar cuentas nada un honor un honor él no sabe él va a llegar aquí lo vamos a cosplayar de mexicano todo el tiempo eso es me vais a poner de piñata me vais a atar por los pies y venga ah que algo que no le he dicho a Negas este creamos de que cuando fuera la gira del Dharma Project en un punto tenemos que vestirnos de mariachi los tres y luego que hacemos este promociones para gobierno que shing out no digas nada porque yo te he visto por ahí vestido de señora con un vestido y bailando de señora es persona inclusive así no me puedes catalogar como señora güey qué te pasa así que de cosas peores nos hemos disfrazado oye hablando de inclusive y de compañeres alguien se ha abierto un OnlyFans no qué pedo os acordáis del compañere de no soy tu compañero compañere tiene un OnlyFans la bestia y se han filtrado imágenes por ahí vídeos no las he visto pero por ahí andan si buscáis un poquito de información veréis varios vídeos hablando al respecto con razón se salió a Murat de OnlyFans y dijo qué pedo qué está pasando aquí así que ahí lo tenéis de todo se saca dinero no mames qué pedo qué bueno que me dices para no para no verlas por error qué pedo pues bueno chavos ahora sí vamos a entrar a tema este es un tema que ha estado calientito pues sobre todo las últimas par de semanas pero realmente ya esto tiene mucho tiempo sucediendo y pues vamos a hablar de de estas relaciones pues toxiconas no sé cómo llamarlo este codependientes o relaciones extrañas no que se han venido trabajando desde marzo que viene siendo la el ejemplo que pasó con lo de Yada y Will Smith que ahorita lo vamos a hablar más adelante y lo de Johnny Depp y Amber Heard que ahorita están en medio del juicio es un juicio súper mediático cada vez que que avanza este juicio se deja ver que Amber Heard era una hija de puta y y también conforme va evolucionando el tema de Will Smith se va dejando ver que Yada no es precisamente un ejemplo a seguir entonces ese es el tema que vamos a hablar ahora qué es lo que sabemos qué es lo que pensamos qué es lo que hemos visto y cómo estas relaciones parecen indicar que son totalmente de abuso hacia el lado masculino yo tengo una pregunta antes de empezar con esto porque como luego me tiran mierda por decir Spiderman en vez de Spiderman yo quiero saber cómo se dice Yada Yada Hada Jedi como es yo sería Sid en este caso Sid no se dice no se dice no se dice Yada o se dice Palpatine creo que se dice Yada no Yada Smith pero tú dices allá yo le digo Yada porque es también mi adaptación acá regional Yada Smith bueno ya sé en japonés Yada es como para para ya está ya ya no quiero más Yada 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 bueno pues el Aura Sin o el lo ha sido oscuro vamos a yo voy a decir Yada que es una mezcla entre pronuncio en inglés pero mal vale o sea no hay de otra vale pues ya aclarado este punto entiendo que este es el programa en el que directamente ya nos van a afunar ¿no? porque vamos a hablar de estos seres de luz y de manera negativa hasta que adelante pues para pasar un poco de contexto primero vamos con el caso de Will Smith pues realmente en marzo que fueron los oscares todo mundo se dio cuenta que Will Smith acacheteó a un colega porque realmente es un colega por un mal chiste por un mal chiste que no creo yo que no ofendía de una manera ni siquiera directa o grosera a Yada Smith o Yada Smith y y Will Smith reaccionó de esta manera bastante exagerada iría yo bastante inapropiada al principio yo creo que todo mundo pensábamos que era sketch ¿no? que era algo montado porque si nos parecía bastante irreal y con todo este tema que los oscares han perdido bastante rating en los últimos años eh ustedes que que pensaron de esa acción en particular de la cachetada vamos a empezar por eso eh para luego pasar a cómo se desenvolvió todo lo demás venga negas empieza pues de hecho yo estaba con Ernesto ahí estábamos en en Tijuana grabando con los Cicuta bueno no eran los Cicuta en sí con Eternia y con Eternia y pues o sea Hesha dijo no pues se me hace que es actuado y yo no había pensado eso pero dije pues igual y sí güey o sea pero pues no no era como que lo hubiera analizado mucho al pinche video dije pues sí o sea si es probable o sea pues se supone que yo no creo en nada güey como que esa sí sí me fui de que oh no mames sí se enojó Will Smith pero pues sí 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 me la creí la neta sí sí me la creí y luego ya dudé pero ya de pinche sobre análisis y de que sí le están quitando papeles como que pues ya no suena o sea si no hubiera pasado nada nomás hubiera sido la nota pues ahí como que sí pero esto ya fue con el paso del tiempo al momento si puede será o no será pero ya del hecho que le quiten pues este dinero directamente a Will Smith o que son proyectos que no es como que le quiten dinero al banco pues es de que güey si tuvo como que repercusiones que a menos que le hayan pagado por debajo del agua para decirle vamos a quitar proyectos y este es un proyecto porque te vamos a pagar o sea sería como que mucha triangulación iluminarte ahí entonces pues sí sí creo ya a estas alturas que sí fue real pero en un momento la duda emergió en mi ser Dharma no lo sé yo bueno y esto esto lo leí leí un poquito al respecto salió uno al final salen tantas noticias que no sabes cuáles son sensacionalistas y cuáles no pero por ahí leí que que era un tema de de la cienciología no sé si habéis leído algo al respecto vosotros pero que parece que bueno así como Tom Cruise fue abiertamente cienciólogo pues resulta que al parecer Lleida también era miembro y a raíz de Lleida pues también Will Smith y al parecer en la cienciología una de las máximas es que tú puedes agredir físicamente hasta cierto punto a una persona que está más baja en el rango en el escalafón de bueno pues así como tienen estos los masones de grado 33 32 no bueno pues que era una manera de aleccionar a quien estaba por debajo de ti en ese escalafón de la cienciología por lo que dentro de la iglesia de la cienciología ese comportamiento si estaba permitido y era ilícito y al parecer o según esta noticia bueno justificaría en cierta manera el que Will Smith aleccionara de esa manera a Chris Rocks en vez de decirle oye lo has hecho mal que pedo con esto si estaría legitimado a hacerlo a través de un abuso físico vamos a decir bueno esto es una de las noticias que leí yo no sé hasta qué punto es cierto pero como que bueno pues en ese mundo suyo de la cienciología lo que hizo está bien porque era usar una herramienta más que ellos consideran para aleccionar o educar a una persona que no lo está haciendo bien eso es lo que yo leí ahora me lo puedo creer sí y no no porque porque a mí me pareció muy actuado nadie en su sano juicio nadie se ríe de la broma y de repente se le cruza el cable como si fuera bipolar y dice no ahora pues me lo voy a madrear es que tampoco se lo madreó o sea fue algo muy raro si tú estás enfadado te has ofendido y dices de verdad me ha dolido lo que has dicho de mi pareja te levantas vas y le pegas pero no te levantas vas como un modelo de Victoria's Secret caminando así ¿no? de Calvin Klein y le das un ¡pah! fachero exacto y te vuelves ahí pum 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 o sea nadie nadie hace eso si yo estoy enfadado y te quiero pegar voy a pegarte o sea no me voy a preocupar de qué tan cool me veo caminando ¿no? en la alfombra roja hasta ahí no lo entiendo entonces no me pareció nada real me pareció una reacción pensada no sé no me pareció algo auténtico no vamos a decirlo pero pues no lo sé no lo sé luego viendo las consecuencias que dice que dice Negas ¿no? que perdió contratos y eso sí parece que es así pero hay que decir también que otra de las noticias que he leído es que las ventas de su libro su autobiografía han debido de dispararse muchísimo que todo el mundo está comprando su biografía ahora ¿no? por lo que bueno una ganancia inesperada no lo sé desde luego si fue una reacción natural y no pactada con el estudio que es lo que puede parecer en un principio me parece una reacción de mierda sinceramente o sea quiero decir joder ya que le vas a pegar por lo menos auténtico y di joder me he enfadado de verdad y no me ha gustado lo que has dicho te pego un cachetón y me voy pero no no así como ha actuado no lo sé no lo sé es muy raro todo con estilo es que es un hombre de estilo sí sí ahí te pego con suafa no sé sí es que todo el contexto en el momento sí parecía como una actuación por lo que hablamos los ratings de los óscares cómo sucedió la broma no era como para para esa reacción pues o sea no era ni siquiera una broma buena o sea como que mucha gente no entendió el contexto porque hacía una referencia a una película que en su tiempo fue famosa pero pues allá en los noventas ¿no? entonces y no hacía alusión a pues a nada o sea no era algo ofensivo era un mal chiste solamente a lo mejor y después de eso los rentis se dispararon luego le dieron un Oscar a Will Smith el vato era un manojo de nervios o sea todo lo que quedó en la gala se vio que estaba muy incómodo cuando aceptó el Oscar estaba hecho mierda el güey o sea como que si ya vas analizando cuadro por cuadro y ya fuera del del pedo del show y dices tú a lo mejor el vato sí o sea sí se cagó o sea también ves el lenguaje corporal de Chris Rock ¿no? o sea de que Chris Rock sí se quedó así como que verga esto pasó o sea y cuando estaban entregando el premio a Chris Rock se le veía la cara así de que güey ¿qué acaba de suceder? o sea como que no se veía ya como un tema de que ah sí lo hicimos este lo logramos entonces ya ya analizándolo ya en frío parece ser que sí fue una una reacción este impulsiva de Will también por las maldiciones o sea por el keep your fucking va 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 o sea eso es estás o sea es un cadena nacional es un evento en vivo y o sea son multas muy grandes ¿no? las que tienen que pagar por ese tipo de vocabulario en ese tipo de eventos ¿no? y sobre todo cuando es en vivo entonces ya como que viéndolo de manera este fría parece ser que sí fue una acción impulsiva te pareció espontáneo ¿eh? impulsivo más que espontáneo ya sobreanalizado como dice ajá o sea ya ya tengo de vueltas involuntariamente porque también está en todas partes no es como que tú acá ah quiero investigar más chance para este podcast lo viste como 20 veces ¿verdad? y por el backlash también ¿no? o sea que tuvo o sea el backlash y también por la situación en la que cuando es algo este pues pactado supongo que hay como una maquinaria detrás de ahora vamos a decir esto vamos a decir esto otro y luego esto y esto y esto pero lo que llamó mucho la atención y ya ahorita esto nos puede meter más a tema son las declaraciones que hizo Yeira después o sea porque Yeira después dijo pinche uato loco yo no necesito que me defiendan exageró este y lo que hizo estuvo mal y me quería casar con él ajá lo que está embarazada cálmate un chingo ajá lo que se dice lo dejó morir ¿no? justo eso entonces ahí es donde ya te da a entender que algo no está bien o sea de entrada sabemos que la relación de Will Smith y Yeira ha sido en los últimos años medio extraña o sea como que tienen una relación abierta según ellos que yo la verdad no sé si sea tan cierto pero pues cuando tienes una relación abierta no vas a un programa de televisión y vas y cuentas como el amigo de tu hijo te la dejó ir y menos en frente del vato o sea esa entrevista que se volvió muy famosa hace un par de años donde Will Smith está así como tragando bolitas mientras esta morra está así bien feliz diciendo de como se chinga quien ella quiera ajá y y ya con esta acción y con todo este backlash y estas declaraciones de Yeida pues te da a entender que algo probablemente no está muy bien en esa relación y que y que Will Smith no es históricamente violento o sea no sé una vez le dio una cachetada a un reportero pero porque lo quiso besar en la boca o sea de hecho lo besó en la boca y fue una cachetada como que ah estate quieto cabrón o sea no fue así como la de la de México no la que cuando cacheteó al reportero o sea si fue más como eh wey bájale huevos no y y fuera de ese incidente lo único que hemos sabido de Will Smith por muchas entrevistas que ha dado toda su carrera artística es que es un tipo bastante agradable no y bastante con muy buen sentido del humor tiene buena prensa si ajá muy buena prensa pues a mi se me hace falso como la chingada o sea si me lo creí mucho tiempo pero así como me creí que lo que estaba actuado lo de los oscares o sea pues con el paso del tiempo es de que wey pues pinche iba todo pues falso wey o sea como que si me transmite que si es buena vibra o sea obviamente ya si se me hace mucho más malvibrosa pero pero este wey o sea se me hace así como que como la roca wey nomás que sin estar tan mamada así como que si todo bien siempre ah sí ánimo y voy a hacer puras películas bien bonitas y dice ay ya wey o sea cállate ya wey o sea deje de mamar es que exactamente era pinche bad boy wey y luego o sea de que pinche wey anti pues no sé anti sistema blanco wey o sea edgy culo o sea como que si se fue por ahí un rato y lo no voy a volver y que echarle ganas siempre y levantarte con la mejor entonces cállate a la verga o sea como por qué pregunas tanto eso como que ya te empalagaba como que parecía pues un pinche como se llaman esos wey los motivacionales o un coach guruda andas como un coach un guruda así de cómo vivir de que ya cabrón cállate o sea no es tu gal eso pero como que cayó mucho en ese papel en las entrevistas o sea con la que antes eran de que entrevistas no más wey y ya siempre se pone a dar su pinche sermón wey así que ya cállese wey o sea no es el punto pero tú crees que o sea teniendo todo ese trabajo de buena prensa y de este personaje si o sea lo decidiera echar pero es nomás por sus huevos con una acción es que ya ya había pasado o sea con los oscares de que no hay negros y el weyaje que no mames y que ni pinche raza o no sé qué chingados que hizo un pedo de que los oscares no habían nominados negros ay wey cállate wey pues actúa bien cabrón o sea estás mami mami haz tus premios negros wey y ya o sea y luego le dan el mejor premio a actriz de color a a nea taylor joy está bien ella se puede ganar lo que quiera hasta mejor actriz negra si quieres que lo den a mi hija que lo ganó por nacer no ella me dice soy vato yo le digo sí súbete más blanca más blanca que la leche no pero es que se la dieron de color porque tiene descendencia latina también sí le hicieron pruebas de sangre y salió de todos los países de esos bolas wey es diversa es una morra diversa pero y lo que dice negando la jada se ve que esa morra odia su vida wey o sea se le ve que lo que lo que yo vi de will smith es un tipo muy deshecho simón muy deshecho o sea como que emocionalmente muy desubicado no o sea se le presupone una persona con éxito con el cariño de la gente de hollywood que tiene todo colmado y aún así yo lo vi mentalmente muy roto o sea como si no emocionalmente destruido el tipo y yo no sé si tenga que ver su mujer con las declaraciones que hizo o su hijo ¿cómo se llama el hijo? Jaden que pues le salió un poco así bueno de cómo iba en karate kid así un chavito bien disciplinado y tal a luego pues lo que vimos en los videoclips que vimos yendo de malote acá con los dientes de oro y no en fin bueno no voy a hablar de eso porque no es el caso pero y no sé yo lo vi como un tipo que lo tenía todo y de repente tan frágil me dio esa sensación de tipo muy frágil mentalmente sí parece ser como que no todo está bien en casa con él o sea porque desde que se habló de esta relación abierta que tenían o sea fue así como güey a ver ahorita están diciendo que es una relación abierta porque si realmente era una relación abierta porque ya no le queda de otra a este güey o sea ¿era esto? o guay ajá quedarse como meco así yo ni cuenta que me estaban cuerneando o sea primero se lo dijo a los medios que a mí pues tiene que si no pues ir a relación abierta si no le queda de otro sí y también creo que cuando tienes una relación abierta no lo andas pregonando de esa manera o es algo que te cae el hocico y ya o sea que suceda lo que te ha que sucediera y cada quien su pedo y más porque pues no se ha sabido de Will Smith que seguro lo ha de hacer a lo mejor tiene con qué y cómo hacerlo pero pues el güey no anda diciendo ay este yo ayer me chingué a tres modelos en una pasarela entonces si si te da ahí como que un indicio de dónde está el respeto o sea de 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 qué tanto le vale madre a la Yeida a su pareja ¿no? y ahorita con estas declaraciones poscachetada donde a este güey se le empezaron a venir abajo muchos proyectos lo empezaron a funar lo banearon de la academia a diez años el güey que es que se fue a internar en un centro de rehabilitación para el estrés y la chingada y esta morra en igual de salir a decir no pues sí es que Will siempre ha sido muy protector y estuvo mal lo que hizo pero lo entiendo porque él me quiere mucho y la chingada no la morra salió a decir pues yo ni me quería casar con él es como que ah cabrón o sea güey que pedo yo tengo una impresión personal cuando cuando ves a Yeida no le veis siempre con el mismo rictus no tiene siempre como la misma cara de póker si tiene cara de pedo es que yo no sé yo no sé decir bueno a ver decir esto es una manera de decir no estoy diciendo que lo sea pero no es la típica cara de póker de psicópata de no expreso ninguna emoción en concreto no sabe si está contenta enojada seria tiene como un gesto así muy ambiguo que es a mí me da esa sensación la veo y cuando sonríe también sonríe pero como que como que a huevo sí no sé a mí me da esa sensación que es una persona como que muy controladora porque no se lee una persona efusiva natural y eso de ser demasiado controlador a mí me da un poquito de reparo ojo no confundir con que sea tímida una cosa es que no seas muy efusivo porque eres una persona tímida no a mí me da la sensación de que no es efusiva porque es una persona súper controladora es que si se le ve la cara no sé de perra así de que yo traigo este güey de los huevos y ya y eso es como que reciente porque si tú ves las fotos de antes cuando estaban más jóvenes quien todavía no estaba pelona jejeje se ve como que sonreía más como que su expresión era más relajada o sea como que sí disfrutaba la vida y como algo ha de haber pasado o envejeció no sé y se le vio la cara así de vieja la amargura que sé yo pero sí es que le vio la cara y es de esas personas que dices tú no me da confianza sí al menos ni ganas de saludar así como sí a mí me da esa sensación no sé vosotros qué os parece pero sí afirma sí afirma yo también yo también o sea siempre que la he visto así como que ah cabrón qué pedo con esta morra y luego yo lo que le decía nega es cuando hablábamos al respecto o sea yo a ella no la recuerdo en proyectos grandes más que a lo mejor cuando salió en Matrix y cuando salió en Gotham pero o sea fuera de ahí no sé si también la morra se sienta un poco de menos y luego que ella pues ya se ve al espejo y obviamente ya se ve pues vieja o sea ya tiene como unos 50 años y pues ve que el vato anda aquí anda allá que él es el centro de atención que él es el exitoso y todo esto no sé si también eso o sea ella le tenga cierto recelo a él no por esa parte o sea pero yo persigo ahí que la morra sí trae un pedo tóxico con su pareja güey si no pues con su lo que sea güey con su viejo ahí de oquis pero no no sé pues sí a mí pues igual pues es que si se me ha sido una persona malvibrosa la la Lleida y ya lo mismo que han dicho ustedes no sé o sea más bien ahí el pedo pues es también la pinche inestabilidad de Will Smith o sea no que me dé gusto pero o sea es de que güey pues para dejar de creer en pendejadas güey o sea de que ay Will Smith de que ah sí exitoso y que ay que muy buena Shawn y la chingada o sea estos aracles es de que no no es güey es un puto humano también con pedos y la chingada y es de que y ya echarle la culpa a la morra pues también el pendejo pues porque está ahí güey pues según es muy exitoso y y mucha decisión y tanto que pinche y pregona güey es de que o sea la verga morra divorcio va ahí güey Simón o sea ya todos los hijos ya todos viejos güey ya pinche y todos descubridos por las drogas y esto o sea no como que no puedo poner de pretexto a los hijos el güey está ahí porque está engolosinado y lo que decía Dharma del del pedo eso ¿cómo se llama güey? la religión la cienciología la cienciología eso pues se me hace muy pinche propaganda huevo para la cienciología es que ah sí es que a huevo hablen de cienciología es de que güey no tiene o sea para mí se me hace sí creo que hayan salido esas notas pero es de que como que algo quieren que hablen de eso para mí pues es una como dices una persona frágil con una o sea que está enculado o sea de eso me refleja que está enculadísimo con ella güey por algún motivo enfermo porque pues o sea pues obviamente o sea no sé yo sí me han culado con viejas que dices güey guácala güey está en pinche loca la verdad que güey pero ahí estás de que no me encanta el pedo güey o sea y pero pues es algo voluntario no es de que ay pobrecito de mí o sea pendejo uno que pues ahí tengo losinas y te encanta o sea a huevo ustedes han de conocer su vida si uno no es una pinche tóxica quizá qué rico guácala qué rico qué dolor qué rico a mí se me hace que cae en eso yo voy a discrepar un poquito y voy a discrepar en una hipótesis o en un caso imaginario que no estoy diciendo que sea así pero bueno respecto a lo que decías pues ya están los hijos mayores ya qué necesidad tiene de estar con una mujer que no lo hace bien ¿no? esto es lo de siempre cuando uno lo ve de fuera es muy fácil es muy sencillo pero tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de casos en los que hay una pareja tóxica y el tóxico es él o ella el trabajo de toxicidad no se hace de un día para otro es decir es un maltrato psicológico de años y se trata de anular a la otra persona hasta el punto en el que es incapaz de decir por sí mismo aunque tome decisiones que van en contra de su bienestar entonces si Lleida otra vez estamos hablando en el supuesto caso de que haya sido maltratadora psicológica hacia Will Smith que a mí me da esa vibra pero bueno ahí lo vamos a dejar el trabajo de ir anulando a la otra persona es paulatino hasta el punto en el que Will Smith se convierte en una especie de marioneta un pelele que está todo lo que diga la vieja todo lo que diga Lleida si Lleida dice esto Will Smith asiente aunque no perdón y ni siquiera que lo diga que nomás parece que se enojó sí, exacto a mí me da esa sensación yo cuando cuando lo vi todo y vi como luego Will estaba llorando porque tú te puedes equivocar te puedes enfadar coges el Oscar y dices mira la neta la cagué se me fue la cabeza lo siento mucho es que no sé ni me da vergüenza hasta salir a recibirlo tú puedes decir todo lo que tú quieras pero llorando no sé como deshecho me pareció una persona que se estaba deshaciendo en el escenario era como un cascarón vacío ahí no había una persona fuerte que dijera oye entiendo que lo que he hecho está mal se me ha ido a la cabeza lo siento y bueno pues con lo que sean las consecuencias no no está bien lo que he hecho no tiene justificación porque la violencia o sea no lo sé me pareció una persona sí muy 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 deshecha como que alguien estuvo minando porque todos recordamos a Will Smith no voy a decir macho alfa pero bueno un tipo con mucha personalidad con mucha presencia tipo cool sí que todo el mundo quería ser como él y lo que vimos en el escenario no tenía nada que ver con el Will Smith de hace 10, 15, 20 años que era una persona totalmente diferente era un tipo que se ponía el mundo a su espalda y se iba para adelante y con lo que me echen ahí me voy yo vi a un tipo en clenque en deble psicológicamente me refiero y que no tenía ninguna fortaleza y eso tiene pinta de para mí con lo que yo entiendo eso es un minar durante años pum 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 hasta deshacer la personalidad del tipo y que sea un un pelele sí pero pues es que por ejemplo eso que está diciendo pues sí sí me cuadra pero o sea hasta me da gusto o sea no que el güey se quiebre y verlo caer sino así de que güey tanto que maman güey de que ay sí o sea tanto que tratan de reflejar esa pinche fortaleza como este güey que se mató el comediante el de Patch Adams Robin Williams que así que ay sí siempre ser un pinche payaso y ja 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 qué felicidad y échenle ganas y el güey se mate es de que cállate a la verga güey o sea deja de estar dando un pinche sermón o sea así a dominem güey tómalo de quien vienes de que pues güey o sea la cagas güey la cagas y también tienes tus momentos de debilidad y en ese caso lo que me demostró eso de Will Smith es de de que ups ya no me van a creer mi pinche discurso de años güey y dice que pues no güey y está bien que no te lo crean güey porque eres humano güey o sea no estamos está no mames Will Smith ha caído o sea tiene pedos y ya güey pero o sea a mí sí me da gusto ver ese lado se puede decir realista porque también podemos caer en el otro lado de que está actuado y chalala digo o sea el punto es el gusto no es porque caiga sino porque es auténtico o sea es de que el güey tiene pedos obviamente no los va a tratar bueno los puede tratar en entrevistas o en un juicio transmitido como el pinche Johnny que yo no sé por qué chingado estamos viéndolo como show güey o sea que es un show güey ahorita vamos ahorita vamos a lo de Johnny para el Vegas es como la caída de los dioses no ver a Will Smith no porque Will Smith no el caso en concreto no él no se alegra de que Will Smith lo esté pasando mal sino pues lo que lo que simboliza no la caída de los de los dioses del positivismo de toda esa mierda que te tienen en Instagram de que ella le ganas y todo va a salir bien güey o sea eso de que güey no es cierto güey y este es el ejemplo de esta pinche persona que según esto era la verga y está valiendo pito sí porque el mensaje el mensaje que dan en redes es de que todo bien todo chido todo guau y el vato tiene güey tiene dinero tiene fama o sea si alguien tiene los medios y recursos para sostener esa está chido ajá esa personalidad o sostener esa línea de trabajo o sea es él güey y en el momento en que en que en que sale la luz que tu vieja no te quiere es una culera porque yo todo lo que he visto desde que salió el pedo de las relaciones abiertas es que esta morra diciéndole güey me vales verga o sea no te quiero ni siquiera ni siquiera creo sentir algo por ti o sea es como muy culero y luego ya este pásalo de la cachetada y la morra en lugar de callarse el hocico o salir a decir no estuvo mal pero pues yo entiendo que él me quiere mucho y lo hizo por defenderme y ya y lo vamos a apoyar y vamos a ver cómo salimos de esto juntos o sea no la morra sale a decir yo o sea todo lo que dijimos que no me quería casar con él que el vato se mamó yo nunca pedí que lo hiciera bla 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 o sea eso te está diciendo güey o sea me vale verga el vato o sea o sea no tengo cero sentimiento por él y eso está culerísimo o sea porque imagínate cómo se siente esta persona como dice negas que es el embodiment de de lo positivo y de que echa le ganas y que mira yo siempre sonrío y siempre ando de buen humor y y siempre tengo un chascarrillo para decir a decir güey o sea ni tu vieja te quiere cabrón es como que ajá güey sí y y esa fragilidad ¿no? que se está viendo ahorita en este tipo de de pues semidioses o estos embajadores de 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 un estilo de vida ¿no? del todo bienismo que te estás dando cuenta que es es irreal ese pedo no existe entonces sí por si alguien se lo creía ajá no es como que tuviera mucha fe en eso y pues de hecho a mí me molesta un chingo ver esas pinches públicas después de eso me cagan la roca güey o sea no no porque esté mamado la chingada sino porque te dice tú puedes ser himán y es de que no güey no puedes ser himán y lo siento no puedo güey o sea no no puedo ser tú y ahí o sea como que el mensaje que me dan esas pinches redes sociales es que ah es que si no eres es porque no quieres y eres un pendejo sí o sea ese es el pinche mensaje siempre que a la verga puta o sea y el por eso da gusto de que ajá ajá así como Nelson o sea un pinche cállese güey por andar de mamando tanto tan duro sí que se rompa ese cristal sí no sé pues este no sé si Dharma lo ha visto de ese punto de esa perspectiva no 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 a ver yo entiendo que negasen su faceta negativa y de que me caga la gente extremadamente feliz porque todo es es humo y espejos no todo es una tramoya bueno entiendo entiendo si la caída de los dioses de los iconos iconos pero bueno a ver yo no lo veo así no me alegro porque porque yo no sé yo veo lo veo desde el punto de la empatía y bueno pues creo que que esto le pase a nadie no se lo deseo pero entiendo su punto entiendo el punto en el que es que sí no es por ser no ser empático con la persona o sea eso está culero o sea lo culero es que una persona sea el ejemplo eso pues si hay si hay que tener empatía con eso pero lo que me ha gustado es la caída de la idea de la idea globalizada no no es la persona o sea no no lo que le está mal y al final es esa es esa costa del sufrimiento de una persona pero pues pues si es verdad que al final pues oye acabas viendo lo que decimos ¿no? el simbolismo que eso representa o bueno sí y claro y bueno pues ya hemos hemos dado un buen repaso a Lleida que veo que Ernesto no le tiene mucha simpatía por los adjetivos con las que la ha descrito y ahora vamos con alguien que si no es igual tres veces y blanca para acabarla o sea porque Lleida tiene la carta de que es negra entonces puede decir no me pueden atacar es una carta de opresión y racismo sistemático ¿no? pero la que sigue esta cabrona parece que si está loca o sea si tiene ya tintes sociópatas o sea clínicos justamente están diciendo que la están diagnosticando con trastorno de personalidad límite límite eso es lo cual es que se vuelven loca narcisismo histriónico creo que le han diagnosticado dos dos patologías bueno de la mente ¿no? ajá y este es el caso pues que ahorita está en boca de todos que es el de Johnny Depp y Amber Heard vale lo explicas desde el principio para que veamos un poquito la evolución del tema pues Johnny Depp estaba felizmente casado con otra mujer creo que era una francesa o algo así no recuerdo el nombre pero Johnny Depp se casó con Wayona Ryder y luego después se casó con otra morra y después se le antojó un dulcecito de 20 años y ahí fue donde la acabó conoce a Amber Heard los que no sepan quién es Amber Heard que no dudo es la que sale en Aquaman la mera la pelirroja que sale con el Jason Momoa con la roca 2.0 y pues se conocieron en un rodaje este güey se enamoró de ella y al parecer ella pues vio una oportunidad con él porque pues hasta entonces era una actriz de medio pelo la verdad muy guapa por cierto eso sí una mujer muy guapa se casan en condiciones medio apresuradas algo raro empiezan a tener esta relación por años creo que se casaron en el 2011 o algo así tienen este matrimonio mucho tiempo y en el 2006 empiezan a salir los problemas Amber empieza a decir que Johnny Depp se la madrea que es una persona violenta que es un drogadicto que tiene problemas con todas las sustancias del mundo que se las mete todas en una sentada y ahí empieza este pedo se van a un juicio el movimiento Me Too que estaba como surgiendo con fuerza en ese momento la tiene como abanderada de tú eres la cara del Me Too esto llegan a un acuerdo los abogados de Johnny Depp sugieren llegar a un acuerdo le pagan 7 millones de dólares a Amber Head los cuales Amber dice que va a donar a un hospital en Los Ángeles y a otra a otra asociación todos quedan como que ay mira Amber Head si abusada pobrecita y le dieron dinero y ni se lo gastó lo donó y la chingada quedaron en un acuerdo de que nadie va a hablar de esto tú ya por tu lado yo por mi lado y a chingar su madre pues resulta que esta morra empieza a ganar popularidad empieza a ganar muchos reflectores y en una en un en un comunicado que hace para una entrevista o algo así una entrevista de un periódico inglés no sé si era The Guardian o alguno de estos algo así creo The Guardian o un periódico de esos hace alusión a que y yo viniendo de un abuso doméstico y la chingada y ahí es cuando Johnny Depp dice sabes que morra a la verga o sea porque Johnny Depp lo sacaron de Piratas del Caribe o sea lo corrieron de Disney lo corrieron de Warner Brothers en las de en las películas estas de animales fantásticos y perdió muchas oportunidades o sea el vato realmente la carrera se le vino abajo no o sea por estas acusaciones entonces esta morra abre el hocico dice eso y este güey ya estuvo entonces se fueron se fue se fue de chichis ahora si la demandó por difamación el periódico de un periódico de esos acá tendenciosos amarillistas de Inglaterra que se llama The Sun obtuvo de alguna manera un historial de miles y miles y miles de mensajes de texto correos etcétera etcétera de los cuales sacaron un mensaje que hacía alusión a violencia de entre miles y miles de mensajes sacaron uno que lo acomodaron lo cortaron y sacaron un extracto de ese mensaje donde se hacía ver como que Johnny Depp era un tipo violento o que tenía si sacaron de contexto el mensaje para que bueno pues encajara con la narrativa que ellos querían enviar entonces ahí surgieron dos dos preguntas o sea la primera es cómo conseguiste los mensajes y por qué chingos estás hablando de este tema y lo que se empezó a descubrir ya cuando se empezaron a meter en la caca fue que Johnny Depp se dio cuenta que los abogados de Amber Heard estaban coludidos de los abogados de él estaban coludidos con Amber Heard o sea había ciertos nexos y ciertas conexiones porque cuando él llegó a ese acuerdo era como asumir culpabilidad o sea huaycate el hocico no hables de esto aquí está una feria y ya nos dejamos es asumir responsabilidad o culpabilidad entonces ya cuando tuvo un buen equipo de abogados que dijeron wey es que eso estuvo culero eso no debió haber sido porque pues no hay ninguna prueba o sea realmente no hay una prueba sólida que diga que tú hiciste eso el asesoramiento en ese primer juicio fue pésimo así es todo estuvo montado para que tú dijeras aceptaras tu parte de culpa no siento cierto bueno ya vamos a ver ahora si eso no es cierto y acepta el pago acepta el trato que te ofrecen tú te callas y ya agacha las orejas paga y nos deshacemos entonces cuando cambia de equipo de abogados le dicen mira eso que hiciste en su momento no debió ser así los abogados que tenías en ese momento parece que bueno pues tenían cierta relación con Amber y que había un conchaveo con lo cual como aquí le decimos te hicieron la cama o sea te la jugaron prácticamente y le dicen bueno pues ahora vamos de verdad a hacer un juicio en condiciones ¿no? sí y aquí también como ya fue avanzando el juicio en esta nueva narrativa por difamación y todo esto ahora sí se dejaron ver todas las pruebas ¿no? y hay un montón de pruebas tanto de abuso de Amber Heard hacia Johnny Depp como de abuso de Amber Heard a colegas a ex empleados a exparejas o sea la morra se ve que es una morra violenta es una morra este que tiene problemas personales bastante grandes y no es la primera vez que se ve envuelta en este tipo de abusos físicos ¿no? y aquí la cuestión es de que también empezó a salir otro tipo de cosas bastante interesantes por decirlo de alguna manera que ella estaba teniendo una relación extramarital con James Franco y luego con Elon Musk que también Elon Musk juega ahí un papel importante porque se acuerdan de los 7 millones de dólares que les dieron al inicio la morra no donó ni verga creo que nada más donó como 250 mil dólares y se supone que cuando iba a donar lo otro como que no quería donarlo porque pues obviamente son 7 millones de dólares y Elon Musk le dijo wey yo te doy 7 millones para que los dones y ya quedes tú así como que como que ya los donaste ¿no? y te quedaste con 7 millones pues la morra no donó ni uno de los 7 millones se quedó con 14 entonces ahorita recientemente la semana pasada salió que Amber Heard se convirtió en mamá con un rentó un vientre y se convirtió en mamá porque no se quería estriar yo creo y que salió ahorita en un juicio si en esta semana salió en un juicio que el bebé que tuvo porque no ha dicho quién es el papá el bebé es de Elon Musk o sea porque ellos al parecer cuando salieron o así congelaron embriones entonces entonces al parecer es hijo de Elon Musk que es como el rumor por parte de los abogados de Johnny Depp algo así el punto es de que sistemáticamente han salido policías que atendieron a los a los llamados de auxilio de Amber Heard que porque la estaban madreando donde los policías no levantamos un reporte de violencia doméstica porque no había indicios es que el punto aquí donde todo explota es porque estando creo que en un hotel si no me equivoco me corrijes estaban en un hotel o estaban en alguna habitación y Amber Heard como que dice que en un momento dado una discusión Johnny Depp se pone muy violento empieza a aventar las cosas en la habitación empieza a hacer un destrozo y es cuando ella avisa a las autoridades de que vengan aquí que Johnny Depp se le ha ido la cabeza y se ha puesto así pero eso eso lo hace creo que al día siguiente no lo hace en el mismo momento y aquí viene una de las pistas o una de las grabaciones raras y es que cuando llega la policía al apartamento Amber Heard no está sola está acompañada creo que es con James Franco y como que uno de los rumores es que entre los dos pusieron el Depp patas arriba para que pareciera que Johnny Depp había tenido un ataque de furia y había dejado todo hecho una mierda de hecho hay grabaciones del ascensor del hotel en el que estaban en el que se ve como Amber Heard baja al garaje bueno pues con un batín y cuando sube sube con un chico encapuchado que se dice que es James Franco que en ese momento va a ayudarle a poner la habitación patas arriba para cuando llegue la policía a decir miren como lo ha dejado le he llamado es un amigo mío porque tenía miedo y bla 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 bueno esa es una digamos ese es el punto en el que bueno pues parte toda esta denuncia ¿no? si no y aparte el departamento que estaba patas para arriba Johnny Depp tenía dos departamentos en el mismo edificio después se reveló que él compró otro departamento porque cuando esta morra se ponía violenta él mejor se iba y también hay registros de que en cada hotel donde ellos cuando salían de viaje y se hospedaban Johnny rentaba dos cuartos de hotel porque se ponía pendeja y él decía es que cuando se me ponía pendeja yo lo que tenía que hacer era irme porque se ponía violenta o sea y si se ponía a nivel físico y también Amber Heard le tomaba muchos videos y muchas fotos fuera de contexto de hecho está esta famosa foto donde le parece que le hace un stage de todas las drogas que se metía ¿no? es una mesa una foto muy famosa donde Johnny Depp o sea cualquier dicen ahí entre drogadictos se entienden o sea esa mesa si la ve cualquier drogadicto dice güey no mames o sea no no haces eso o sea esa parafernalia no es no corresponde porque había una una cajita donde supuestamente él guardaba la coca y él decía güey yo soy drogadicto la coca no se guarda en cajitas se guarda en bolsas o sea si no se te pierde güey la andas regando por todos lados y luego había y lo dice es que también cuando te drogas o sea no puedes combinar esto con esto y con esto o sea es nomás una o la otra o sea hasta para drogarse hay que saber ajá güey déme 80 kilos de drogas variados porque va a haber fiesta y ponmelas ahí ¿no? en la mesa y el vato como quien va a la taquería y póngame dos de chicharrón una de ajá una de papas una de y luego también había puesto ajá y luego la morra tenía como un aplicador de tampones ahí que era como lo que ella decía que usaba este güey para aspirar la coca y dices tú güey un vato que tiene millones de dólares y que se droga regularmente ¿tú crees que no tiene la parafernalia adecuada para hacerlo? o sea ¿tú crees que no tiene una pinche pipa para fumar motas y esas de oro bolido ajá ¿tú crees que va a estar? o sea era irreal ¿no? así que una manzana ¿no? así con un mollo total total que llega que llega el momento del juicio y aquí es donde empiezan a aparecer todas estas pruebas que en principio iban a involucrar ¿no? la narrativa principal era que Johnny Depp pues había sido un maltratador ¿no? que la había pegado o eso es lo que ella alegaba y es donde empiezan a salir todas las pruebas y se empieza a desmontar todo el cuento toda la historia que Amber Heard tenía una de esas cosas que se cae es bueno pues que ella tenía unas fotos en las que aparece con ciertos moratones en la cara ¿no? como que la había pegado Johnny Depp y ella en las declaraciones dice que usa un maquillaje una marca de maquillaje un modelo de maquillaje en concreto ¿no? dice bueno pues sí es que yo usaba yo que sé la mascarilla de tal marca tal modelo tal ¿no? ¿qué pasa? que sale la propia marca desde la directiva de la marca hacen una respuesta a un tuit diciendo que el modelo que ella dice que usaba para taparse la cara es posterior a las fotos que ellas tienen como diciendo no digas que usa no le dicen directamente ¿no? pero como lavándose las manos como diciendo oye que la marca y el modelo que ella dice que usó en el año tal no se había sacado al mercado no existía esta marca esta marca de maquillaje este modelo se sacó año y medio después con lo cual no es posible no estamos diciendo que mienta en lo del putazo estamos diciendo que no es cierto que usara ese modelo de nuestra marca porque no existía en el mercado justo es una manera de decir no digas mamás Mary Jane y le han sacado también otro porque por ejemplo cuando salió a testificar algo así se contó una historia de que Johnny Debb la había violado y esto y esto y esto y esto y aquello y una y un asistente personal de ella puso un comunicado dijo como dice no digas mamadas le dijo esa historia es mía culera yo te la conté o sea esa es mi historia de cuando me abusó mi novio línea por línea o sea salió también la asistente salió este que se había que se había cagado en la cama güey también esa sí esa es muy buena cuenta Johnny Debb que después de una discusión que se fueron del apartamento y que cuando él volvió encontró restos de excrementos en su lado de la cama o sea la vieja al parecer según cuentan la vieja se cagó en el lado de la cama de Johnny Debb y Johnny Debb nada tonto guardó una muestra para evidencia para que hicieran de ADN cuando se necesitara pero lo que me da mucha risa porque la defensa de Lamberg dice no no es posible que ella haya hecho eso porque es no sé cuál es el térmico pero que es como cacofóbica o sea como que no puede no puede ver popó y dices tú güey cómo le hace cuando caga o sea caga con los ojos cerrados o qué o no caga por bluetooth y aquí al final empiezan todo todo empieza a juntarse todas las piezas para armar el puzzle y son pequeños detalles es decir nadie no hay o hay muy pocas grandes piezas que dejen en claro lo que pasó pero empieza a haber pequeñas luces pequeñas luces aquí y allá y que empiezan a desmontar el relato de Amber Heard vemos como Jason Momoa compañero de rodaje en la película de Aquaman empieza a darle a like a suscribirse a los twitters a todas las redes sociales de Johnny Depp en señal de apoyo es como un apoyo muy indirecto pero que en este momento tan mediático un compañero de rodaje tuyo le dé like o se suscriba a tus redes sociales es como me posiciono a tu lado y al parecer hay rumores de que la tipa era insoportable y que no se llevaban nada bien no solo con Jason Momoa sino con parte de rodaje y ojo cuidado porque esto está trayendo cola así como Johnny Depp ha perdido trabajos ahora hay una iniciativa en internet para que eliminen a Amber Heard de la segunda película de Aquaman y lleva creo que dos millones de firmas o sea no es tontería ahora se está dando la vuelta a la tortilla y todo lo que ha tenido que pagar Johnny Depp parece que ahora al descubrirse el pastel bueno pues se le va a volver y tengamos en cuenta que Johnny Depp pues mira es una actividad consagrada ya tiene todo lo que tenía que tener Amber Heard no el problema que yo veo aquí que Johnny Depp dijo es que miren yo ahorita estoy peleando por mi reputación porque mi carrera ya fue o sea dice esto a mí dice esto a mí me va a perseguir toda mi vida o sea yo no en algún lado del mundo yo voy a quedar como un acosador como un abusador como un violento y eso hasta que me muera no va a desaparecer o sea eso yo ya lo sé yo lo único que estoy peleando aquí es dejar un precedente de que esta vieja es una culera o sea ni siquiera estoy buscando dinero no estoy buscando que me regrese los papeles de los que me corrieron simplemente quiero dejar un precedente que esta vieja es una culera y aquí están mis pruebas y todo lo que ha presentado Johnny es este es bastante coherente güey o sea en contraste con lo que ha presentado esta morra porque esta morra las dos ocasiones que se tomó fotos dijo miren como me dejó me rompió la nariz me abrió el labio ven como traigo el ojo y la verga esos mismos días güey tuvo o entrevistas en televisión o sesiones fotográficas etcétera etcétera la vez que peor supuestamente le fue que le había roto que la nariz y que el ojo y que el labio tuvo una entrevista con James Corden y tu ves la entrevista y no se ven signos de inflamación no se ven signos de o sea güey que te bondeas la cara para que no se te vea nada o que chingados o sea porque una nariz rota una nariz un ojo o sea si a alguien le han pegado o ha visto como se ponen los ojos cuando cuando te los ponen morados güey no hay maquillaje que los cubra y si te cubren el maquillaje o sea se te ve el párpado o sea no es no es un trauma menos hemos visto como quedan los boxeadores y luchadores de MMA después de una paliza ¿no? si justo o sea no es tan sencillo como aparecen las películas de me pongo un poquito de maquillaje y no se ve y además de güey hubo uno en una de esas que fueron las primeras fotos famosas donde sale que está madreada una la morra de ahí se fue a una sesión de fotos supuestamente y en la sesión de fotos el fotógrafo puso las fotos dijo ay no mames a vergel a ver como se quiere le tomé fotos y luego con nada de maquillaje y no necesitamos maquillarla es hermosa naturalmente entonces cuando esta morra hace la acusación y dice no es que me maquillé le sacaron el tweet del fotógrafo güey ahí tú y tú le diste like o sea y tú confirmaste o sea y dice que no traías maquillaje sí han salido otras de las pruebas son varios audios que bueno yo entiendo que ya cuando se graban los audios es porque ya el tema está mal porque tú ya te las ves venir tú ya te hueles algo y te estás cubriendo las espaldas pues es que hay que grabaciones pues son son grabaciones siempre después de una discusión fuerte en el que lo que se oye es a Johnny Depp con un tono reconciliador de oye esto no puede ser vamos a relajarnos los dos vamos a hablar cuando la discusión escala a este nivel antes de llegar a la violencia física mira mejor me voy de aquí o sea nos separamos cada uno por su lado nos relajamos y luego ya lo hablamos en frío y Amber Heard pues le tilda es que eres un marica eres un joto actúa como un hombre de verdad es que ni siquiera ni para pegar sirves sí que nadie te va a creer si te quejas y te ríe de él o sea se ríe pero es que encima la risa que se oye es la risa de la mala de las películas de Disney ese jajaja de ¿sabes? de villana de película es como esa risa de psicópata es ese tipo de risa ¿no? lo que se oye total que todo pinta muy mal para Amber Heard sí y ante esta tesitura no solo eso hay que añadir que hay una psicóloga en la sala que lo que hace es inspeccionar todas las reacciones que tiene Amber Heard ante las acusaciones y de ahí saca un veredicto saca una opinión que es que Amber Heard sufre de diferentes síndrome vamos a decir diferentes bueno enfermedades trastornos eso es perdona no me salía la palabra trastornos entre ellos el síndrome el borderline ¿cómo es? de personalidad límite y el de narcisismo histriónico es una necesidad increíble de mirarme de ser admirada constantemente de hacerme notar de quiero estar siempre en las portadas de los periódicos quiero ser una protagonista constante oye pero perdón si ya tienes el pinche se mendelón o si te la crees ¿no? o sea pues sí es que pocas viejas logran eso como Sheldon con el ADN del señor Spock ¿no? sí pero o sea no sé es que también o sea al mismo tiempo se me hace que pues el ¿cómo se llama este güey? el Johnny Depp pues también tiene el síndrome de huevo tibio ¿no? o sea que no está mal güey o sea porque no es como que yo soy bich y macho alfa yo siempre me expreso o sea pero como que este güey siempre evitó el pedo así que ya ya cálmate güey por favor pues es que también vamos a la casa y o sea pues pero o sea se ve que es su personalidad no es de que ay que van a decir los medios pero igual también creo que es la edad ¿no güey? pues nada pues o sea bueno no sé yo no lo conocía de joven no lo conozco pero o sea es como estamos hablando así como patisha boy güey es lo que se ve o sea lo que percibo yo es de que pues ese güey desde el joven manos de tijeras es así ay soy rarito quédame bueno no no quédame güey simplemente lo queremos por ser rarito de que ay mira que rarito es y ya si trae si trae esa onda no no es el el actor de películas de acción no no es bueno pues eso es como que su característica y pues o sea como que así su personalidad y pues como dice se le antojó el pinche dulcecito de 20 años y dijo ah güey que rico y le salió loca pero pues el güey pues no como que no estaba acostumbrado a tratar con eso simón pues válido y ya dijo no pues me quedo callado no hago pedo y ya después de que los abogados los mismos abogados le dicen ah como eres pendejo güey le hubieras hecho un pedote decir que pues es que güey no me regañes o sea pues simplemente pues no no sabía como chingados actuar o sea ustedes hagan ese jale y a la fecha güey el güey pues sigue en su mismo papel de Jack Sparrow o sea de que el güey pues a mí me trajeron aquí pues voy a decir la verdad porque me dijeron que que era la verdad o sea no se le ve una iniciativa de odio de agua chingarle la chinga o sea como el mensaje que puede dar mediáticamente que es de que le dicen los abogados tú dir que vas a dar un mensaje güey y ya si digamos que no no da la lucha no da la lucha es nada porque pues así que ah pues ya para que no me chinguen güey más pero no por querer venganza ni justicia ni si quieres de que güey ya cálmate a la verga no más o sea no no se me hace que que traiga dolo o también está actuando pues son actores pero o sea pues eso eso me refleja el güey así no no quiero pedos esto estamos aquí porque porque aquí nos llevó la vida güey no porque yo quiera estar haciendo un cagadero de esta situación y pues la morra pues sí pues encrucijada pero pues también pues supongo que cuando la conoció sí dijo ah que rico güey pues sí güey te digo que se la tocó el dulcecito pues vamos vamos a contar que es un poquito que es el trastorno de personalidad límite si os parece si lo conocéis en qué consiste o qué rasgos tiene en principio hasta donde yo tengo entendido bueno pues tiene varios factores el primero de ellos es el miedo exacerbado al abandono entonces hacen cualquier cosa para que no para no sentirse solos incluso si eso consiste en maltratar a la otra persona tanto psicológica como psíquicamente y el borderline es porque llegan a un punto de enojo que es irracional es decir los enojos y los enfados en esta gente son como una bola de nieve cualquier cosita que les molesta lo convierten en el mayor pedo del mundo o sea cualquier cosa es un motivo de disgusto y entran en una especie de bucle en el que no se puede solucionar es decir yo estoy molesto con algo que tú has hecho o que no has hecho algo me molesta y a partir de aquí entro en modo super saiyajin y todo es destroyer y da igual que tú intentes calmarme que intentes razonar conmigo que me des la razón incluso o que te eches a llorar me da igual ahora mismo mi único instinto es destruirte ¿vale? entonces son personas con las que cuando entran en ese estado mental no se puede discutir no se puede racionalizar no se puede hacer nada ¿por qué? porque su único objetivo es destruir a eso que le ha causado el malestar y si lo has hecho tú tú vas a ser el objeto de toda su ira es algo irracional hay que entender que esto no es algo que digas no, no esto está escalando está escalando no es como cuando abres agitas una botella de champán y la abres así es el enojo con lo cual imagínate la personalidad tibia de Johnny Depp o es lo que muestran a una persona que no es que yo conflictos no quiero con una persona que ante los conflictos es puta un tren o sea es un tren que no se puede parar imagínate esas personalidades tan dispares lo que puede salir de ahí o sea es que Johnny Depp está totalmente arrollado por el tren un tipo porque capaz y un tipo más combativo en cuanto a personalidad alguien que dijera no, mira sabes qué te pasaste de verga te aguanto una bronca a la siguiente que le montes te mando a la verga la hubiera alargado mucho antes pero Johnny Depp no es así es un tipo que va a intentar muy conciliador va a intentar decir bueno pues vamos a ver qué pedo yo incluso te voy a ayudar vamos a tal contra una persona a la que no se puede ayudar es que es un trastorno o sea hay que entender que esto no no se puede no vamos a hablarlo y hablando se me pasa no me calmo y ya es que esta persona no se calma ese trastorno evita que se pueda calmar solo quiere destruir a lo que tiene delante y ahí está Johnny Depp que es bueno pues un señor así como muy blandito y achuchable y que no es capaz de de plantarle cara ¿no? sí con lo cual y sistemáticamente ha salido toda esta gente que ha convivido o ha tratado incluso sus exes las mismas exes de guardaespaldas o sea este cabrón no es violento o sea yo pasé con él no sé 20 años o 15 años y en la vida tuvimos un episodio de ese tipo o sea coestrellas con las que él ha trabajado en películas y todo esto dijeron güey es que el vato no es violento sin embargo con Amber Heard ella antes de Johnny Depp ya había tenido un pedo policíaco de donde se había madreado una amiga y fue a dar al bote o sea por eso o sea ella ha tenido como ciertos episodios donde ha demostrado violencia el mismo estudio de Aquaman no me acuerdo quién es el director Josh Weedon no me acuerdo quién es el director de Aquaman que por ahí por lo bajito por lo bajito dijeron que que había pedos entre Jason Momoa y ella o sea que si se estaba considerando no incluirla en la siguiente película no era por el pedo de Johnny Depp era por el pedo de que la morra es inmamable sí y respecto al caramelito que se le antojó a Johnny Depp con la Merger hay que decir que los los que tienen trastorno de personalidad límite tienen un miedo tan exacerbado a quedarse solos que hacen cualquier esfuerzo por ser encantadores es decir en un primer approach en un primer aproximamiento en un primer contacto son personas encantadoras ¿por qué? porque tienen miedo al rechazo entonces son van a hacer todo lo que puedan para agradarte van a ser la persona ideal la pareja ideal el amigo ideal ¿no? entonces te van a dar todo te van a colmar van a decir eres maravilloso eres más fantástico todo lo haces genial o sea la manera es te voy a atar a halagos y voy a ser todo lo que tú esperas de mí voy a ser la pareja perfecta hasta que te tenga ¿vale? en el momento en el que te tengo ahí ya va a empezar mi miedo a perderte y ahí ya voy a empezar irracionalmente a boicotear sistemáticamente la situación ¿qué pasa? yo te idealizo y como te he idealizado la imagen que tengo de ti no es real y va a haber cosas que vas a hacer que no me van a gustar como en todas las relaciones ¿qué pasa? que como eso ya no casa con la narrativa de la imagen que yo tengo de ti idealizada que es falsa entonces voy a empezar yo con mis conflictos ¿por qué? ¿por qué has hecho esto cuando sabes que no me gusta? ¿por qué haces esto? no deberías hacerlo a mí no me gusta que hagas a mí me gusta que hagas a mí me tal entonces todo todo es motivo de disgusto ¿por qué? porque la imagen que tiene de ti es falsa no es real es muy complicado pero hay que entender que estas personas cuando las conoces son encantadoras son personas diez y son personas que te van a cautivar y vas a decir qué maravilla de persona y no es hasta que ya llevas tiempo con ellas y empiezas en la convivencia en donde empiezan a ver esos pequeños roces que te llevan a la chingada tienen porque tienen crisis estas cosas son crisis de repente vas a decir güey ¿por qué esta persona que hasta ayer era maravillosa de repente se ha convertido en el puto demonio de Tasmania? cosas como cagarse en la cama o sea quiero decir vemos que una persona por muy enojada que esté no hace eso los enojos son absurdamente extremos así funciona y luego al día a los dos días como si no hubiera pasado nada nosotros cuando nos enfadamos tenemos un proceso de me enfado y ya llega un pico en el que nos vamos a ir reconciliando vamos a encontrar un punto en común ya nos relajamos los dos y ya ok ya vamos a hablarlo y qué pasó y qué tal no estos no no puedes hablar tienes que dejar que esa persona explote y de repente a los dos días a los tres días va a actuar como si no hubiera pasado nada imagínate lo caca que te hace el cerebro estar con una persona a la cual te lleva la chingada en un momento en una tarde de repente es el puto demonio y a los dos días actúa como si no hubiera pasado nada cómo te quedas tú o sea y así funciona el trastorno de personalidad límite es muy complicado hay que decir que estas cosas no tienen cura o sea se pueden tratar en cierta medida pero que los tratamientos psicológicos son muy complicados son terapias muy largas no se solucionan se pueden intentar controlar pero hasta un cierto nivel me tomo dos castillas y ya se me pasa como episodios como esquizofrenia o qué sé yo ¿no? hola son cosas muy muy complicadas son temas muy complicados es que también ahí creo que es donde donde entra pues esta parte como conciliadora o paternalista de Johnny Depp ¿no? porque si se o sea él dijo que porque le dije güey porque si te estaba madreando ¿por qué no la dejaste? y dices tú güey pues es que el vato ya tiene casi 60 años o sea es como 20 años mayor que ella algo así y y a lo mejor si tú te pones en sus zapatos dices güey pues es que no de hecho es más mayor que ella casi 30 años sí o sea básicamente pues te casaste con tu hija ¿no? o sea y yo creo que a lo mejor le entró esa parte güey obviamente esta morra tiene un pedo psicológico o sea y la quieres ayudar quieres ser compensivo claro y a lo mejor la personalidad de Johnny es como muy paternalista muy muy este confortador etcétera etcétera y a lo mejor él sintió que tenía cierta obligación de ayudarla ¿no? y apechugar un poco es que es tu pareja es tu mujer y dices güey pues vamos con ello ¿no? vamos a darle entre los dos y lo vamos a solucionar sí porque ahorita se hablan nada más de estos episodios culeros pero pues dentro de esos episodios culeros debió de haber cierto diálogo de oye no perdóname estoy mal sí vamos a vamos a luchar por esto bla 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 y de repente a la mierda todo ¿no? claro es que a ver los de trastorno límite de personalidad límite son expertos en destruir relaciones o sea la característica es esa son expertos en destruir relaciones y también se habló mucho de pues todo este abuso también económico ¿no? que hubo por parte de porque Johnny pues es una persona que empezó desde mucho hábito con grandes películas tiene bastante dinero de hecho lo estafaron sus contadores como con 300 millones de dólares se desaparecieron pero aún así el vato pues tenía dinero ¿no? y la familia de Amber Heard mucha familia de ella vivía en casas de Johnny Depp gratis yo he leído que a amigas suyas que le obligaba a pagar el 3D pass de lujo que tenía y a no cobrarle renta sí o sea era era un abuso económico interesante también el que el que había ahí y no duraron poquito o sea duraron que se casan en 2011 2016 2017 fue el primer escándalo o sea fueron unos buenos 5 o 6 años de relación entonces hubo oportunidad para muchas cosas ¿no? aquí yo creo que lo que nos parece más interesante o lo que podríamos sacar es que bueno todo parece indicar que Amber Heard va a perder el juicio o sea todo parece indicar que la evidencia está siendo muchísimo más contundente del lado de Johnny la única la única defensa que tiene los abogados de Amber Heard en cuanto a todas estas acusaciones es que son de gente que trabajaba con ellos o para ellos ¿no? entonces decían no tu tu testimonio no vale porque este güey te paga sueldo no es que la ex empleada de Amber Heard no es que tu testimonio no vale porque eres una empleada resentida entonces vas a decir lo que lo que sea por dejar mal a tu ex jefe ¿no? o sea esa es la única defensa que están sacando o sea pero el mismo doctor que atendió las heridas de Johnny Depp cuando le cortó casi la mitad del dedo o sea dice güey es que no o sea fue en defensa o sea esta herida es de él defendiéndose de un putazo no de no de la otra manera fotos que han sacado de que sale el Johnny Depp supuestamente guacareado dice Johnny es que esa foto no es no es vómito es un helado que ella me dio una nieve me dio una nieve me quedé dormido y se me cayó y ella sabía que se me iba a caer y ya tomó la foto o sea no es que esté guacareado así sin perder el conocimiento la sensación que tengo es que los abogados de Amber Heard van a cuando vean que todo está perdido que no tiene pinta de que se tarde mucho tirarán por el lado psicológico dirá que es que tiene un par de síndromes que no sé qué y llegarán a un acuerdo de que no es que ella se va a medicar va a entrar en tratamiento ya con eso la vamos a esculpar porque pobrecita es que tiene trastorno es que el problema ahí es de que Johnny Depp no está demandando por violencia doméstica güey o sea él nomás está demandando por difamación o sea el güey está diciendo yo y justo lo que están diciendo si este juicio fuera por violencia doméstica esta mujer ahorita estaría cagada güey porque es cárcel de o sea cárcel de cajón pero este güey se fue tranquilo el güey sí el güey dijo yo ajá y justamente el vato es lo que dice yo nada más quiero dejar este antecedente y tal vez por eso es tan público también las actitudes en corte o sea que Amber Heard llega con muy poco maquillaje o con maquillaje para que se le vea demacrada y luego hay muchos videos en twitter que le sacan burla porque cuando no está la cámara encima de ella o que ella no se da cuenta que está la cámara encima de ella ella está sonriendo y está y está así como que así pone su cara de morra maltratada chica y neguesta la verga sí y Johnny Depp siempre llega bien bien pulcro peinadito este y el vato siempre está como muy o sea otro otro de los detalles que sacaban era que Amber Heard al día siguiente de cada juicio imitaba la vestimenta de Johnny Depp es decir si Johnny Depp iba con una camisa gris y camiseta marrón al día siguiente Amber Heard iba con el mismo outfit que peor pues una de las de las vertientes de una psicóloga era que esto es para crear cierta empatía si las personas del mismo grupo gustan de vestir igual o muy similar entonces para que Johnny Depp se ablandara lo que hacía era imitar su vestimenta para que era que era ah es de los míos como que tenemos cosas en común yo creo todo lo contrario yo creo que es para joderle psicológicamente como un desafío más de mira hasta qué punto me vale verga lo tuyo que encima voy a hacer te voy a remedar te voy a remedar en la vestimenta yo lo tomo así o sea visto lo visto lo que ha hecho esta vieja yo no creo que lo que quiera sea aplacar a Johnny Depp diciendo oye no seas tan malo que somos compas de vestimenta yo creo que lo que hace es decir para que veas voy a seguir maltratándote psicológicamente vistiendo igual que tú aún en el juicio que ya hay que ser con perdón de la palabra hija de puta para hacer este tipo de cosas pero es que bueno ahí pues no estoy de acuerdo porque yo no creo güey que ella piense que le hizo daño güey o sea claro que sí como que es muy visible que sí pero yo no creo que ella piense que lo que hizo está mal güey ah cuánto te pagó cuánto te pagó pinche negro no 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 o sea pero o sea pues una cosa es que aparente eso güey o sea ¿crees que el trastorno que tiene la incapacite para o sea como que es tanto su ego güey que o sea en su cabeza está justificado todo güey o sea como que eso me refleja güey no no igual no soy psicólogo pues que igual ya se creyó ya también en su papel ¿no? de pobrecita o sea porque también se creen se creen esa mentira ellos mismos yo soy la víctima o sea aunque no tenga sentido ya a la hora del juicio pero o sea para mí si es de que no mames o sea le quiero seguir cayendo bien y así güey estás a medio juicio ya esto ya es pedo güey ya se hizo pedo ya no le puedes caer bien y lo ay pues así como que no le entra en la cabeza no sé o sea como que sí me refleja que está ahí güey así como Manson cuando pinche está haciendo caras güey en pinche en las entrevistas así que güey ubícate o sea eso me refleja no 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 tengo idea pero o sea y no es justificarla de que ay ya por eso que esté libre no no o sea la chinga le está yendo mal y pues probablemente le siga yendo mal con respecto al juicio pero no sé o sea no me refleja de que te va a chingar aquí hay claro aquí hay una cuestión muy puntiaguda o muy peleaguda que es hasta qué punto se puede castigar a alguien por hacer algo malo cuando tiene un trastorno ¿no? o cuando como dices tú negas a lo mejor y ella no no percibe lo que hace como algo malo hasta qué punto se puede castigar a ese tipo de personas ¿no? cuando pues dijeras tú güey pues al final se castiga como los como los asesinatos ¿no? en primer, segundo y tercer grado la intencionalidad que se tiene y la conciencia de lo que estás haciendo se castiga más o menos en este caso sí adelante yo creo que en este caso el castigo o sea el que se aspira no es aquella la metan a la cárcel o sea no creo que vaya por ahí yo creo que nomás va a ser una multa y como dicen poner el ejemplo si es que güey pues si la morra tiene pedos o sea bueno la pareja en este caso es mujer este no es por traer ninguna agenda si la persona tiene pedos que pague y en este caso pues tiene los recursos económicos para pagar y va a pagar con eso y ya o sea si de que moraleja social el juicio este hay cosas que están mal a nivel social o sea puedes tú en tu cabeza pensar que no está mal la chinga pero pues a nivel social está mal y ya pero o sea si está más culero si fuera un caso de gente jodida pues ahí sí se va a la cárcel pero pues en este caso es nomás como que el simbolismo creo yo o sea que la pinche que el cambio de cabeza de Amber o de que se le aísle para que no siga siendo mal como pues a un asesino o que si se le lleva el bote es de que no pues la morra tiene bar o pues se va a seguir haciendo sus cositas locas como el güey este el de Flash ¿cómo se llama? si es Ramiller si queréis luego también hablamos un poquito también ya se le fue la oye güey ya no oye y a este punto ¿cómo creéis que va a estar la carrera de Amber Heard? ¿muerta? yo creo que ya después de este juicio obviamente va a ser a favor de Johnny Depp o sea yo lo veo muy cabrón o sea muy cabrón que pase algo que se la den a Amber o sea este juicio es de Johnny pues se ve a todas luces la gente está con Johnny el mismo Jason Momoa no ha dicho nada pero ya lo siguió en Instagram o en Twitter ¿creéis que la van a cancelar? sí yo creo que sí no sé si a lo mejor en todo Hollywood pero sí en las producciones importantes o sea la van a cancelar yo sí veo eso con Amber a lo mejor se va a esquiciar o a lo mejor va a sacar como sus true colors pero si le dan otra oportunidad la gente va a estar muy pendiente de cómo cómo va a actuar personalmente cómo se va a desenvolver con la gente y cualquier cosita que haga hoy va a ser va a ser noticia o sea si se madrió si se puso de Karen en un negocio va a ser noticia si se puso de violenta con algún familiar o algún vecino o algo va a ser noticia que ojo que hasta la misma hermana güey ha dicho que que Johnny no no es no es una persona violenta y a este punto vamos a comentar ¿creéis que debe influir en la carrera de un artista su vida personal? pues a este punto ese ya es un tema más profundo si te fuiste acá bien recio como vamos a poner ejemplo más claro Michael Jackson con el tema de la pedofilia es que yo digo que depende porque porque lo de Michael Jackson hay mucho o sea yo no puedo decir si sí o si no hay evidencia que apunta que no hay evidencia también que apunta que el güey tenía un pedo de Peter Pan ahí medio extraño pero más que yo digo que ya en esta situación depende mucho o sea siento yo que si eres esquizofrénico esto pero te avientas unas actuaciones de puta madre y no le haces daño a nadie pues adelante o si eres drogadicto lo que sea pero pues ya en este caso particular en el de Amber Heard donde ella se fue directo a tronarle la carrera y se fue con todo el dolo y con toda la alevosía a inventarse unas acusaciones y que esto haya repercutido en la carrera del otro de la contraparte injustamente pues yo creo que si mínimo debería de haber una 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 como se dice algo un recoil no sé como se dice en español no sé o sea en este tipo o sea una consecuencia en este tipo de acciones definitivamente estamos viviendo en otros tiempos hace 30 años te diría que pues no tiene por qué pero pues ahorita estamos en otra situación donde los famosos gracias a las redes sociales pues se convierten más en este tipo de role models que es que el problema o sea bueno no es problema la situación actual es que ahora todos somos el emperador del gladiador güey todos damos like o dislike a todo marita abajo marita arriba ya es el único o sea es el único métrico que importa güey si le gusta o no a la gente güey tengas principios o no o sea si la gente no te quiere no te quiere y te chicas es que ahora la idea o sea hagas o no hagas como perdón ahora ahora con las redes sociales la ideología se puede medir el likes y dislikes pero pues si la ideología de todos es ser unos culeros güey o sea si se mide güey o sea la regla es la que se le antoje al pinche público güey así como el don francisco que es el poble te va la verga todo güey o sea no importa nada güey ahora estamos está bien pinche decadente claro que tiene sus ventajas claro que sí porque pues como lo de los políticos que que acá no pues el güey pinche violador ya ya anda de candidato así que dices pues no mames pero pues hay como que cosas como que muchas zonas grises cosas en las que sí puede ser benéfico el juicio público y otras en las que ni al caso y aparte quien quien más opina es la gente más ociosa menos aquí no menos aquí pero o sea pues si podemos o sea todos sí o sea no porque si estás ocupado te vale verga lo que esté pasando acá el pinche juicio o sea como que demasiado morbo y y se le pone atención al ocioso güey es una este bueno desde mi clase media y mi mundo el ocioso es el rey güey es el que decide o sea el que se debe entretener es el que juzga güey me incluyo me incluyo o sea también pinche pendejo que está juzgando acá al mundo güey ahora no queriendo queriendo funar al Chris Pratt no creo por un tema religioso de que es católico alguna cosa es que Chris Pratt es cristiano protestante pero es como o sea lo quieren embarrar en cosas güey o sea es como que a ver pasó esto a ver Chris Pratt qué tienes para decir y Chris Pratt pues nada güey no quiero decir nada tú te imaginas si hicieran eso con un actor que fuera musulmán o budista que fueran a buscarle por su religión pero bueno el tema de Ramíler ese sí me interesa negas que has secado tú el tema cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado es que nomás o sea yo lo único que sé es que andan países jodidos y ahí este es pues decirlo desde mi trono en México güey o sea igual un país jodido no andaba en Hawái o qué no sé en dónde andaba o sea pues como que haciendo haracles no en su casa güey sí haciendo su cagaero en lugares donde no vive y como que dice aquí chingue su madre puedo aventarme mi haracle y ya así como los que si iban a su islita no hacer sus cochinas pero o sea pues si nomás de que ah cabrón si salió en noticias pero pues quién sabe o sea como que yo ese güey lo veo lo percibo como un güey de euforia no sé si topa en la serie de euforia si es un pinche drogadicto inestable pubertoide haciendo cagaero y siendo famoso si no fuera famoso pues X sería un pinche loco que le pueden pegar y lo sientan un vergazo y ya pero pues no o sea tiene el poder económico y la fama como para no poderle hacer nada pero ahora pues volvemos a pinche nuestra la opinión del ocioso de decir güey pues o sea pues de que está mal está mal güey porque pues cualquier persona que haga un haracle y afecte a un tercero pues es de que güey la estoy cagando mínimo tratar mínimo tratar de dejar de hacerlo pero pues si digo que no sé si se le vaya a pasar pero pues no no me refleja tampoco estabilidad mental el vato pero pues si para que lo ubiquen es el tipo que hacía de flash en la película pero si yo lo vi cuando vi que lo habían detenido por bronca dije que este tipo no sé se me hace un poquito un perfil como Jared Leto ¿no? si como tipo así pues delgadito bueno delgadito quiere decir no es un tipo fuerte como para imaginártelo en peleas de bares que es por lo que se le ha se le ha apresado dos veces además en muy muy poco tiempo creo que andaba en Hawái no sé si era en algún karaoke y tuvo un altercado con una chica que estaba cantando y el otro pues inventándole la madre y no sé qué y al final pues tirando una silla algo pasó lo denunciaron por agresión y la policía se lo llevó le sacaron la foto siempre que guapo sale entonces en la foto con el cartelito ¿verdad? y al poco tiempo de salir volvió no sé si eran al mes o algo así había vuelto a liar otras había metido en otra pelea en otro bar o sea no tiene ningún sentido hay que recordar que está su película de Flash a punto de salir se está retrasando el estreno porque ya están viendo que va a haber un backlash hacia el actor por su mal comportamiento y tenemos que tener en cuenta que Erna Miller no es un super actor de estos de Hollywood con una trayectoria y que qué sé yo súper acertado me da un poquito de curiosidad porque es un vamos a decir un actor emergente todavía para mí o así lo veo yo al menos y que ya tenemos que hablar de Kevin a mí se me hace que es el mismo papel no, no lo he visto es tan bueno en la movie haz de cuenta que es un un chavito que nace que es este güey y tiene pedos güey o sea bueno te la voy a spoilear porque no creo que la veas pero él se acaba matando a toda la familia güey porque tiene pedos menos a la mamá y la mamá pues también como tener sus pinches ¿qué es lo contrario de Dipo güey? Electra Electra complejo de Electra o sea bueno sí o sea como que en su papel de Electra si es de que ah no mames tengo que cuidar a mi hijo aunque sea un pedazo de mierda pero o sea como que ese tipo de personalidad como ya lo había visto yo en ese papel de un pinche güey inestable y pues no sé extrañito güey no como o sea tu chance ya lo empezaste a conocer por Flash que es ay estoy bien gracioso así que no no eres pero bueno le echas ganas pero o sea como que si se aventaba esos papeles extraños lo voy a es que son extraños por la personalidad pero aparte le suman el pedo de la bisexualidad o sea como que también asocian el pedo de ser extraño ambiguo no si es que a mi me recuerda mucho a Jared Leto cuando lo he visto en pasarela se visten como con camisas abiertas mucho escote el pelo largo no juegan un poquito con ser andróginos ajá si pero es que yo pensé que decías Jared Leto pero en cuanto a actuación pero te refieres así a la vida pública como se se percibe pues así físicamente sí porque pues Jared Leto también o sea en el lado de actuación pues si se va como que por proyectos pues experimentales y ya cuando trata de ser normie es de que pues agarra papeles bien culeros como que no lo sabe medir pues ya en Morbius bueno a ti te gustó Dharma pero es como que no le fue muy bien a la movie pero este güey si también hay uno de la de Perksoft bien a Wildflower no se llama así las ventajas es decir invisible y también es un güey así bisexual y es el el expresivo el pues el solecito a huevo el sol negro de que voltenme a ver a huevo y o sea como que si son papeles que ya ha hecho antes antes de hacer pues Flash que Flash si es un güey turbo vainilla de que hey tranquilo chicos yo soy el chavo centrado o sea todo menos eso los papeles que hacía antes pero ahí sería como que ver esas esas movies y chances ir y ya sabes ah pues si si lo veía venir pero pues por esos papeles pero pues igual está actuando ¿creéis que este tipo de actitudes estos actores emergentes vamos a decir se han dado en actores clásicos de Hollywood de toda la vida pero que antes se tapaban más y ahora no ahora se sacan se sacan a la luz lo que pasa es que siempre ha habido güey pero antes era bien fácil comprar al periódico ¿no? algo así ahorita pues las redes sociales ya no puedes con ellas o sea solo falta con que se liquee un video en Twitter o algo así para ya que sea un pedote sí también pero sí cierto porque también es pedo de nuestra percepción como dice Arma o sea pues Chance antes pues pasaba y lo que estás diciendo tú antes pasaba y se compraba pues Chance no pasaba pero o sea desde nuestra perspectiva simplemente no pasaba ya el por qué no pasaba quién sabe es que yo me imagino ¿no? gente como Marlon Brando qué sé yo personalidades muy fuertes del cine ¿no? que tienen cierta mala fama pero que para enterarnos de sus trapos sucios dentro del bueno pues en su vida personal casi tenemos que que coger una biografía suya escrita ¿no? una biografía oficial de estas y enterarte por las páginas leídas ¿no? así como ahora pues todo salta en internet y todo a dos tweets ya ha saltado el espectáculo ¿no? para leer a los clásicos de Hollywood y enterarte de las mierdas que hacían fuera de pantalla Alfred Hitchcock también que debía ser un bueno pues un fetiche con las actrices rubias pues simplemente los casos famosísimos como Marilyn Monroe ¿no? que es un caso súper mediático súper famoso para la época y aún así nadie sabe nada exactamente o sea solamente la policía que tendió al llamado y que la vio y que la encontró y que realmente quién sabe si te cuentan lo que es si me explico o sea pero hay mucho 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 que no se sabe porque pues en ese entonces la información estaba completamente controlada y eso fue hasta los noventas principios de los dos miles o sea Luis Miguel nosotros no sabemos nada hasta el documental este ¿no? que él hizo que él hizo y él este aprobó de todas maneras a mí me da la sensación y me da un poquito de pena a Alneras igual le gusta pero creo que los actores de Hollywood de hoy en día han perdido esa pátina como esa aura de misterio no sé de ser si ese destello ¿no? de los actores clásicos de Humphrey Bogart qué sé yo Bette Davis todos estos actores y actrices de la época del Hollywood dorado en el que eran wow o sea personalidades increíbles ¿no? Marilyn Monroe eran como de otro planeta ¿no? del celuloide y ahora es que eran los nuevos dioses wey y ahora los vemos y es como gente mucho más cercana los vemos como gente más cercana de la calle de que uy pues si es famoso pero no es como que wow ¿no? yo creo que yo creo que esa esa percepción áurea de los de los actores de antes me parece menos tóxica al ahorita la modita de que de instagram de los actores ¿no? o sea que ahorita ya puedes seguirlos en su vida diaria y sabes que están haciendo y te están diciendo que tú también puedes como dice Negas ¿no? a mí me parece menos tóxico porque bueno tú veías a Marilyn Monroe veías a Marilyn Monroe en una película y era lo único que sabías de ellos o sea es que también o sea es que ha cambiado mucho el medio wey o sea antes era su jale era su jale hacer las películas fin wey y ahora es su jale ese más aparte reflejar ellos mismos no por una productora o chances sí pagados pero tienen que estar reflejando diario de que miren así vivo miren miren ¿por qué? porque así se hizo o sea así se ha dado creo orgánicamente no digo que esté chido pero así se ha dado las redes sociales de que o sea ya tu vida es parte de tu trabajo wey es que yo yo entiendo ajá si ajá yo entiendo eso así es pero yo creo que eso es súper tóxico o sea yo creo que es muchísimo menos tóxico ver que los actores de televisión y de cine son etéreos inalcanzables y que son de otra clase a sentir entre comillas esa conexión humana o sea porque ya se vuelve un pedo muy aspiracional y real y tóxico pero ¿qué es lo tóxico? o sea no saber el que tú el saber o sea porque cuando tú no sabías tú sabes que estos weyes tienen lujos tienen esto y esto y aquello porque pertenecen a una clase social diferente pero ahorita lo que te quieren vender los actores en redes sociales y en compartir la vida y todo eso ya es un pedo de marketing muy tóxico y muy aspiracional en el cual dices tú wey no mames la roca sacó una línea de tenis en under armor ¿no? que te van a costar 300 dólares el par de zapatos pero si ahorro si me los puedo comprar wey puedo ser como la roca y pues no wey o sea y antes no aspirabas a ser como los artistas o sea simplemente entendías que eran algo aparte oye oílo al que compra Jordans sí wey o sea todo eso ajá sí mon sí pues ese pinche o sea sí es tóxico pero es negocio y pues o sea me incluyo pues yo también me lo atasco a pinche puños yo como que no se lo bueno chance sí wey pero o sea no como que no a los artistas de Hollywood o deportistas o o sea o sea a los ilustradores de manga que según esto son pinches mal pagados y lo que sea pero o sea huevo tengo cierta admiración ah pero esa pinche pues sí cosa enfermiza humana o sea de a otro humano como que no no se me da tan creo yo wey o sea igual estoy endiosado con alguien y ni cuenta Ania Taylor pero o sea ella sí que me cague en la cama cuando quiera hola no mames te imaginas pero no no pero la clonas de ahí no así no sé así como rey a Yanami hace un chingo yo veo incluso actores que están bien considerados como Adrian Brody por ejemplo lo veo y digo sí Adrian Brody buen actor quiero decir no no es uno de estos piteros pero lo comparo con qué sé yo Paul Newman y digo es que no no el aura el halo que tienen para mí es completamente diferente como que el mito contra el actor de hoy en día los actores yo no los siento como se sentían antes al menos yo no los percibo así veo a Vin Diesel y me puede gustar o no o veo La Roca me puede gustar o no pero veo Arnold Schwarzenegger o veo a Sylvester Stallone y lo que siento es otra cosa yo por lo menos ahí este por ejemplo si tienes razón pero como ahorita ya andan también en redes güey yo ya los veo con asco güey es de que ya siéntate pinche Schwarzenegger güey todavía está mami mami y todavía soy gracioso chavos es de que no o sea yo como consumidor yo no quiero ver eso güey es de que no mames tú eres Terminator tú eres un pinche poker face bien verga güey que no estoy bien gracioso soy el tío bueno desde que cállate a la verga o sea como que ese tipo si los percibí así como tú pero ya ahorita con estar mami 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 miren lo que hice así como niños chiquitos güey porque así somos o sea miren lo que hice miren y luego así que güey hiciste algo bien X estás en tu casa casi que abriste el refri hiciste un video de eso ¿por qué quieres likes por eso puñetas? o sea no me importa güey pero todo mundo hace eso güey y es lo normal y es lo admirable güey o sea ser un TikTok güey es admirable o sea si se entiende a huevo hay cosas artísticas involucradas en estos medios pero ya cae que por el punto de ser una celebridad güey una cosa turbomundana es aplaudible güey así ah no mames él abre el refri yo también así no mames o sea güey ubícate y de repente a los dos días el refri challenge ¿no? y todo el mundo ¿cuántas veces lo abres en un TikTok? es que ese es el ese es el pedo güey que a nosotros nuestra generación sobre todo los millennials crecimos con este pedo de que es que tú eres especial y tú vas a ser grande y tú eres especial y la chingada porque venimos de una generación muy gris o sea que los boomers ellos se sabían parte del sistema y se sabían parte del engranaje ¿no? y como que su lucha nunca fue sobresalir sino pertenecer al sistema ¿no? y como que ellos cuando llegaron a la edad ya que eran adultos dijeron güey no mames o sea pasé mis mis años mis diez y tantos y mis veintitantos y pues pretendiendo pertenecer a un sistema donde ya estoy homogeneado pero pero no no me distingo diferente de alguien más entonces a mis hijos es güey tú vas a ser algo diferente tú vas a sobresalir tú vas a tú vas a ser el especialito y nosotros crecimos con esa programación y ahorita el que de alguna manera nos podamos sentir identificados con gente famosa con gente que es líder en cierta opinión o en ciertos temas sociales y decir güey es que yo también puedo abrir la puerta del refri como ellos o güey es que yo también me puedo vestir como ellos es que yo también puedo este aspirar a ese a ese tipo de de celebridad no sé porque yo también puedo hacer un tiktok por tanto soy él así que güey no si yo creo que esa es la parte donde ahorita estamos cayendo pues en las garras del sistema pero de otra en otra configuración que ya es algo más mercadotécnico y el bajar o el desmitificar por así decirlo entre comillas a estas personas que en otras situaciones hubieran sido algo etéreo pues es es parte ahora del nuevo sistema entonces estamos cayendo en ese juego sin saberlo pero por eso por eso yo te digo que a mí me parece más tóxico este juego ahorita como persona que el anterior o sea porque el anterior mínimo tú tenías la paz personal de que entendías de que había clases y capas no o sea y no era algo aspiracional era era algo que existía y que tenía su lugar así como tú tenías tu lugar y ahorita sí es cierto o sea como que una una analogía pirata es como que antes leías el cómic de superman y decías ah bueno ya cerré el cómic este es el mundo real o sea sí muy bonito superman y ahora es de que no tú puedes ser superman es que güey no o sea pero o sea si la línea está como dices muy difusa o más bien pues sí no como que ni siquiera como que la borraron güey así que no no que se la crean que todos son especiales pero antes como dices te lo podían decir tus papás pero y hasta los medios pero ahora o sea como que los medios estaban más tenían horario de jodido y ahora los medios siempre te están diciendo tú eres la verga tú eres la verga tú eres la verga y si no es tu culpa o sea eso es lo más tóxico o sea sí sí es tóxico sí es tóxico pero pues también pues mínimo o sea así dándome el pinche lujo del santo mínimo estar consciente de eso pues ya me da cierta autovalidación de que mínimo me doy cuenta de que no valgo verga y eso me hace sentir bien y bueno no sé si tengan algo más que comentar pero si no les quería preguntar ustedes viendo los ejemplos de de lo que está sucediendo con Will Smith y con Johnny Depp ¿creen que haya un cambio o haya una no sé cómo se dice como una como que si diluye un poquillo se controla un poquito todo este movimiento pues sobre todo el Me Too y todo este pedo o las funas de primera o sea sobre todo en contra de los de los hombres o sea ¿creen que sí ayude esto a concientizar un poquito más estos movimientos? ¿tú hermano? venga yo creo que el Me Too tuvo su pico creo que se llegó a un extremo tal que incluso los los propios bueno quienes promovieron todo eso ya creo que se dieron cuenta de que se habían pasado y quitando los cuatro de siempre que siguen sacando rédito económico de eso la gente entendió que nos hemos pasado de quemar brujas o sea se nos ha ido la mano un poquito eso es lo que yo quiero creer y creo que la gente de a pie también lo ha empezado a ver ha dicho oye igual se nos fue un poquito de las manos yo la sensación que tengo ahora mismo es de que esa marea esa ola está a la baja yo creo que ya está bajando creo que ya tuvo su pico en el que se llegó a un punto de hipersensibilidad en el que todos todas eran víctimas y todos eran victimarios y creo que ya se ha llegado a un punto en el que la gente ha dicho oye oye ya está hasta aquí llegamos pero ahora nos estamos dando cuenta de que no es así yo creo que todos estos relatos estos casos que están saliendo ayudan a ese descenso que creo que está habiendo y que es totalmente lógico porque creo que ya pasó esa no sé si esa moda un movimiento tan extremo para mí y creo que ahora se está llegando un poquito a un valle en el que todo se normaliza y la gente si va a seguir en eso si van a estar pendientes de eso pero las reacciones no van a ser tan furibundas como lo han sido hasta ahora eso es lo que yo creo pues como que si van a ser ejemplos de pero no sé es que pues son chinguapeos o sea como que lo que creo que lo que estamos hablando es clase media ociosa o sea de que van a seguir vamos a seguir opinando y mamando sí pero o sea pues la situación de la funa a nivel pues calle del pedo del feminismo y pues todo ese pedo empoderante va a seguir pues existiendo pero pues también al mismo tiempo es necesario porque pues están valiendo verga muchas o sea ya hablando de México mágico jodido güey de las desaparecidas que sigue pasando y que a pesar de que hay tanto pedo social este en redes sociales más bien en realidad o sea traducido en la vida real no pasa ni verga güey o sea podemos opinar todos y pelearnos en internet pero o sea el sistema sigue valiéndole verga o sea a quien se supone es la autoridad porque también pecamos en creernos nosotros la autoridad en las pinches redes o sea el juez y no puede y el facebook o sea las redes sociales nos van a dar la palma en la espalda de que si tú eres el juez güey opina date güey bueno facebook no porque todo te censura pero o sea ellos fascinados tú opinas güey porque tú eres especial güey y tu opinión vale y nosotros queremos por la estadística de tus pinches ideas idiotas pero pues eso a que se traduzca algo real útil para quien esté jodido en este caso del Johnny Depp pues es un güey que que tiene varo güey y por eso hay un show de ese güey si no tuviera varo no habría show o sea es no mames es el payasito güey el show del payasito sufriendo güey así este televisado y no mames que emociono güey o sea pero si fuera un güey acá pues que te está pasando por lo mismo y no por hacerlo víctima ni poner de victimario una morra puede pasar al mismo tiempo al revés pero si no si no son personas públicas valen verga güey entonces creo que va a seguir pasando vamos a seguir opinando de eso a que cambie algo lo dudo no más pues o sea como que la cagada va a seguir según yo yo creo que ahorita el problema más grande que están viendo este tipo de movimientos es que si empezaron con algo muy legítimo empezaron que güey o sea hay un pedo sistemático de abuso contra clases menos privilegiadas como en este caso las mujeres o sea sobre todo en industrias como el cine y la televisión que son de ustedes muy agresivas y muy coercitivas pero el problema más grande es de que ahorita todo se marquetea incluyendo las ideologías y ya cuando caes en una agenda de marketing ya cuando caes en una agenda de fama en una agenda donde te interesa encontrar caras famosas para darle legitimidad a tu movimiento ahí es donde se va toda la mierda porque caes ya en estos pedos que están cayendo por ejemplo Amberger es este cara del movimiento me too entonces que va a pasar después del juicio cuando te des cuenta que la abusada resultó ser la abusadora y a mi me preocupa porque creo que estos movimientos son muy necesarios porque si cuando recién iniciaron si desenmascararon muchas cosas culeras que están sucediendo y el péndulo se mueve con la misma fuerza en la dirección contraria entonces si ahorita estamos viendo esta sobrecorrección política esta sobrefuna innecesaria o esta sobrelegitimización de las acusaciones de buenas a primeras cuando el péndulo vaya al otro lado va ahí con la misma fuerza o sea va a llegar el punto donde alguien va a decir es que este cabrón me violó y aquí hay no mames otra que quiere sacar raja de esto entonces va a llegar ese punto y eso creo que no es bueno para nadie entonces si creo que el problema aquí más que nada está en que las marcas Hollywood todos ellos quisieron sacar dinero de la ideología o quieren sacar dinero de la ideología porque es el nuevo marketing que hay y ya cuando metes el dinero con este tipo de cosas pues se va toda la mierda o sea es como yo el fallo más grande que veo al respecto entonces hasta que nosotros como sociedad podamos salir de ese bucle de que pasa esto puedo hacer dinero de ello y pum mientras no salgamos de eso todos estos movimientos sociales van a terminar viciándose y van a terminar en cosas absurdas y en cosas tan mediáticas como esto y en un desprestigio tanto de los dos lados pues entonces lo que yo esperaría que sucediera después de esto es que pues las cosas se tomaran con más precaución que también los mismos organismos de justicia que procuran justicia pues sean más eficientes que quiero pensar yo eso a lo mejor es mucho pedir en México pero al menos en el mundo o sea en Estados Unidos yo sí esperaría que con estos antecedentes se legislara o al menos se tomaran en cuenta más cosas antes de directamente ir a la a la funa mediática ¿no? y que haya también consecuencias o sea güey si tú me estás funando yo perdí trabajo perdí oportunidades perdí reputación y socialmente estoy muerto o sea que es lo que dijo Johnny Depp o sea aunque yo aquí gane el juicio yo socialmente ya estoy marcado yo ya he perdido claro sí pero o sea la ventaja que tiene ese güey es que se puede pagar putas güey claro y una persona normal no güey o sea como dices o sea si te destruye socialmente tú puedes comprar la gente porque es el poder adquisitivo de pero es que también o sea también si Johnny Depp o sea quiere quiere conseguirse otra morra bien güey morrita y todo lo puede hacer porque el vato está guapo tiene feria y es una persona interesante por eso pero imagínate ahora si él güey dice a mí ya me jodieron ciertas partes de mi vida incluyendo mi carrera en papeles icónicos que él tenía y ahora un estudio se va a preguntar tres veces si es conveniente contratarlo ahora imagínate una persona como nosotros güey o sea aquí tuvimos un ejemplo muy cercano o sea de un de un compañero un colega que lo funaron por querer llegar a otra persona y el vato pues se desapareció pero no tengo idea que chingados hablas pues del de Plesno güey o sea y el vato ya y ya pasó de moda güey las morras que lo funaron nomás dijeron en stream ah ya supérenlo y ya güey se acabó la funa o sea se se dio cuenta que no era cierto lo de lo que lo estaban funando sin embargo el güey ya ya quedó marcado o sea y ya no hay vuelta atrás o sea él ya ya no tiene una una vía para regresar a donde estaba entonces sí pues es que ese tema pues sí no no como que no no se me hace se me hace más pelada ponerme a hablar de pinche y yo ni de que no claro en el espacio güey como como lo analogía como poner la analogía aquí Dharma de que pues son cosas etéreas series fan seres fantásticos como si estamos hablando de Spiderman güey o sea que de un cabrón que pues conocemos ahí pues no ahí yo me voy a quedar así con poker face de que sí no es igual yo coincido coincido contigo o sea no no el punto no es hablar de hablar de de ese tema o sea el punto es ver como esto en esas esferas donde hay dinero donde hay fama donde hay todo eso o sea si cala pero puede salir pero no deja de ser show y monetizable porque así como dicen de que están diciendo de Amber Heard pues ella de que ay pues saca unos libros chingos humanas así de que bueno ya nada más historia y alguien la va a comprar y alguien la va a comprar güey un chingo de gente la va a comprar o sea pero si a nivel izquierda quién sabe es el sí el doble filo de todo sí porque en otro tema que me gustaría tratar con ustedes pero luego si quieren vean el el documental que salió en Netflix que se llama White Hot que trata de White Hot que trata de la del ascenso y caída de Abercrombie pero como el blanco caliente ajá White Hot creo que en español se llama justo en el blanco o justo al blanco eso es Just for Men entonces pero en inglés se llama White Hot como blanco caliente White Hot es una expresión en inglés que se utiliza para ciertos productos que se hacen tendencia entre la gente blanca entonces dicen o sea puede ser un White Hot o sea que todos los blancos están a comprar y tú pero se o sea es como una modita pues porque casi siempre eso se quema muy rápido y es lo que pasó con Abercrombie pero es un documental muy interesante hay muchos puntos a debatir o sea no cabe duda que esos güeyes eran unos culeros pero si me gustaría con ustedes platicar acerca de que tan o sea que tan legítimo es que una empresa diga güey es que yo nada más quiero gente blanca o sea es lo que yo quiero güey o sea porque me vas a demandar y eso o si no pues si está más profundo sin albur o sea si o sea si me interesa veo el documental ya lo localicé es que a veces o sea el Netflix Ringo es diferente al almexa pero si si está si ahí está ahí después hablamos de eso a ver qué pedo y pues Dharma algo más que quieras agregar nada yo me he quedado a gusto me he despachado con todo lo que tenía que decir y ahora mismo creo que no me queda nada ¿Negas? estamos no también ya es tú pues gracias estamos chavos pues muchas gracias por estar aquí en otra semana más recordamos el Dharma Project estamos ya este cerca de llegar a nuestras metas si todo va bien yo creo que el mes que viene ya anunciamos fechas fijas y pues ahí estamos al pendiente si no ven a Dharma en el S Podcast es porque lo que les comentábamos los horarios todo esto los sábados los estamos utilizando para grabar el Dharma Project que está saliendo este tres capítulos por semana entonces si ahorita vamos en el capítulo 30 otros proyectos que traemos es en exclusivo en Spotify el pinche mundo vayan a ver ahí en los tiempos dorados de Negas cuando grababa podcastinis están muy buenos la verdad es de que yo los disfruto mucho o sea me río mucho es como volver a esas épocas doradas cuando Negas manejaba y ranteaba acerca de lo que se le ocurriera está muy muy padre el proyecto ese está en Spotify exclusivo porque pues andamos queriendo monetizar chavos entonces apóyenos y pues nada más muchas gracias nos vemos gente muchas gracias listo chicos hasta la próxima